¿Cuáles son los matices en catalán? Porque siempre es bueno oír lo que no se suele oír. Antes de empezar con lo mío, quería seguir un poco con uno de los puntos que ha tocado Pavo Cabrillo, que tiene toda la razón. Uno de los temas fundamentales de la aspiración a la independencia de Cataluña es qué hacer con el sistema monetario. ¿Qué relación habría entre Cataluña independiente y la Unión Monetaria Europea y el euro y el BCE? Bueno, en los años, no últimamente, pero en los años, yo creo, 16, 17, esto se discutió bastante. Y salieron artículos, hubo discusión y yo tuve entonces alguna discusión, incluso pública, con algún economista, digamos, del lado de los indepes. Pero tiene toda la razón Paco, en el sentido de que un tema fundamental y muy difícil de tratar desapareció prácticamente del debate por el más sencillo de los trucos, que era un truco, pero fue sencillísimo. Fue decir, no hay ningún problema, salimos de Europa y entramos, acto seguido, en el acto, ayudados por España. Porque como España no se va a negar en absoluto a que una vez que hemos conseguido la independencia, entremos otra vez en la Unión Europea, como miembros de pleno derecho de la Unión Europea, y no se va a negar en absoluto a que estemos en la Unión Monetaria, porque a España le conviene, pues tenemos en esa situación un gran aliado, que es España. Y luego no hay ningún problema. Así desapareció la discusión. Bueno, por supuesto, esta forma de desaparecer la discusión no arregla el problema, evidentemente, ni siquiera lo plantea, pero así fue como acabó la discusión. Entonces, y yo que yo sepa, no se ha vuelto a plantear nada en serio en los últimos dos años. Igual sí, igual no estoy enterado, pero en fin, me parece que la cosa ha quedado ahí. Bien, hecha esta declaración, no es una postilla, simplemente completar tu relato con ese momento tan curioso, ¿no? Porque, evidentemente, y acabo con este punto, en teoría, eso que se dice, eso que decían algunos economistas índepes, bueno, eso es cierto. Pero claro, daban por resuelto, daban por liquidado, daban por no existente el problema de la transición de una situación a otra, cosa que no era nada clara, ni nada lenta, ni nada sencilla, ni nada, que ahí nada se podía dar, por supuesto. Es decir, que era un truco de magia, realmente, para quitar de la mesa un tema muy escabroso y muy difícil de tratar, evidentemente. Bien, acabado con este punto, yo quería hacer el siguiente comentario. Espero que tenga cinco minutos o así, más o menos. Sí, sí, por favor. Bueno, entonces, en este momento, la pregunta primera es el proceso, el llamado proceso, ¿qué ha significado para Cataluña en el tema económico? Que es, digamos, el ámbito en el que yo estoy ahora, ¿no? Bueno, hay cuatro puntos, que yo había apuntado aquí antes de venir, que indican que el proceso, o el llamado proceso, es evidente que el sentido económico no ha tenido, para decirlo de modo suave y de modo tranquilo, un efecto beneficioso sobre Cataluña. Eso parece bastante indiscutible. Y hay cuatro aspectos o cuatro datos que lo pueden resumir, ¿no? Uno es la evolución del PIB de Cataluña en relación con el PIB de España y de las demás regiones, autonomías, ¿no? La caída del PIB de Cataluña es la más intensa de todas las autonomías en los últimos dos años. Bueno, esto se puede no atribuir al proceso, pero coincide con el proceso, claramente, ¿no? Y coincide con las dificultades y las incertidumbres y las peleas derivadas del proceso. En segundo lugar, si hablamos de las finanzas públicas catalanas, hay un dato que creo que no se suele mencionar, pero que es una realidad y que es muy interesante. En este momento, la deuda pública catalana está en torno a los, digamos, 80.000 millones de euros para redondear, ¿no? Bueno, de esos 80.000, casi esos 60.000 son el FLA, es decir, el Fondo de Liqueza Autonómica, es decir, es el Tesoro Español. Es decir, de la deuda pública catalana, en este momento, algo así como el 75% es deuda frente al Tesoro Español. ¿Eso qué significa? Significa que el sector público catalán no puede acudir a los mercados de capitales, no tiene capacidad, no tiene el prestigio, no infunde la seguridad, no muestra la seguridad que hay que mostrar y la solvencia que hay que mostrar para poder endeudarse los mercados de capitales de modo claro, ¿no? Pero hay que decir que no es, en ese sentido, la región o la autonomía española en peor situación. Está peor Valencia, está peor Murcia. Pero salvando Valencia y Murcia, la autonomía española, con una situación de dificultad mayor para endeudarse en los mercados de capitales, sin ayuda del Tesoro Español, es Cataluña. Eso no es un buen indicio, me parece, evidentemente. Otro aspecto que se puede mencionar claramente es la calificación de las asesas de rating. En este momento, tengo aquí la solución actual, la calificación, cogemos Moody's. Está igual en todas, pero a lo mejor es coger Moody's, es lo más sencillo. En este momento, la calificación, el rating que concede Moody's a Cataluña es el llamado B mayúscula A minúscula 3, que es el último nivel antes del grado especulativo. Ya el nivel siguiente, que es el B mayúscula 1, es ya el grado especulativo. Bien. Entonces, Cataluña está en el B mayúscula A minúscula 3, que es dos grados, dos niveles, por debajo de Valencia y de Murcia. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco grados por debajo de España, del reino de España, de Galicia y de Madrid, y seis niveles por debajo del País Vasco. Por consiguiente, está claro que, desde el punto de vista de la calificación, las asesas de rating, cosa que es bastante importante porque mide, como ven los mercados de capitales, a un deduzor, pues en Cataluña no está bien. No está bien en sentido absoluto ni en sentido relativo. Esto es evidente. Y el último punto, ya lo hemos mencionado, tú lo hemos mencionado antes, es el tema de la inversión extranjera. La inversión extranjera en Cataluña se ha derrumbado en los últimos años, pero derrumbado. Una cifra, simplemente, ¿no? Bueno, en la suma, la suma de inversión extranjera en Cataluña, en los años 2017 a 19, esos tres años, está un poco por debajo de los 9.000 millones de euros, que fue casi la cifra alcanzada solo el año 16. Es decir, que el año 16, antes de la explosión del llamado proceso, la inversión extranjera en Cataluña es tan grande como la que ha venido en los tres años siguientes. Es un indicador, claro, de falta de confianza y de, en fin, de temor frente a lo que ocurre en Cataluña. Y entonces, ahora voy a mi conclusión. Bueno, ¿todo esto qué indica? Pues indica claramente falta de confianza, es evidente, ¿no? También indica otra cosa, pero que añade problema a la falta de confianza, que es la inercia. La macroeconomía, las maldades macroeconómicas, los cambios macroeconómicos, se producen muy lentamente. Yo he usado varias veces la metáfora del gran tanquer petrolífero, el petrolero, que pesa, vamos, que tiene, pues, 500.000 toneladas de masa que se mueve. Esos, yo no sé nada de barcos ni de tanques, por supuesto, pero he leído que un barco tan grande como eso, los grandes tanques, empiezan a frenar cuando les falta para llegar al puerto unos 50 millas. Porque si no empiezan a frenar a 50 millas, ya no frenan, ya chocan, no tal, el muelle. Entonces, los grandes barcos, como los grandes trenes, en Estados Unidos, en Europa no existen, pero en Estados Unidos yo he visto trenes de casi 2 kilómetros de largo, con 3 locomotoras, ¿no? Esos trenes, cuando tienen que frenar, frenan lentamente, porque si no, no frenan, es imposible, ¿no? Entonces, esa inercia es una buena imagen de lo que pasa con la macroeconomía. Cuando un país tiene, por ejemplo, tiene un problema que hay la tijera famosa de menos ingresos y más gastos, por ejemplo, España, el año 10, 11, 12, ese fue un ejemplo perfecto, ¿no? Claro que pueden tomarse medidas para frenar eso y para corregir eso, pero eso siempre funciona muy lentamente. La macroeconomía es una cosa que se maneja muy lentamente. Y si lo quieres manejar muy rápidamente, es aún peor. Entonces, cuando falta confianza, hay que tener en cuenta que eso se podrá cambiar, claro, pero siempre lentamente, porque de prisa no se puede hacer, no se consigue. Entonces, ¿qué pasa con Cataluña? A mí me parece evidente que los cuatro cifras, los cuatro temas que he mencionado, indican que en Cataluña los mercados, los inversores, han perdido confianza. Y todo indica que hay esa pérdida de confianza y esa resistencia en partir de Cataluña y esa resistencia a tomar como algo bueno, algo de buenas perspectivas, lo que pasa en Cataluña. Entonces, ¿eso se puede corregir? Sí, por supuesto, pero lentamente. No se puede corregir de presa. A mí me parece que esto es todo, la confianza es todo. Bueno, contaré una historieta que me ocurrió a mí y que ya la puedo contar porque ha pasado muchos años y además creo que no hay ningún problema que la cuente. Yo estaba en la reunión del Fondo Monetario del año 12, que se celebró en Tokio. La Asamblea Anual del Fondo Monetario se reunió en Tokio. Yo llevaba de gobernador entonces seis meses nada más. Y estando en mi despacho de la Asamblea de Tokio, del Fondo Monetario, a cada delegación se le da un despacho, o dos, uno para el titular y otro para el gobernador titular en el Fondo Monetario, que era el ministro, claro, y otro para el gobernador suplente, que era yo. Tenía otro despacho separado. Entonces yo estaba en mi despacho una tarde de octubre del 12 en Tokio y de repente, después de un aviso muy corto, con muy poca antelación, se presentó en mi despacho el jefe, el consejero delegado, el primer officer y presidente del más importante o de uno de los más importantes fondos de innovación del mundo. Se presentó, un señor muy simpático, muy inteligente, claro, con una especie de cinco o seis ayudantes. Nos sentamos ahí como pudimos porque no cabíamos en el despacho. Y venía a decirme lo siguiente. Me dijo, mire usted, resumo la conversación que duró unos veinte minutos, no más tampoco. Me dijo, mire usted, insisto, era octubre del 12, que es cuando ya habíamos firmado el MOU con las autoridades europeas, pero aún no había empezado a ser ejecutado. Aún teníamos pendiente el problema de qué hacer con Bankia. En fin, estaba aún pendiente de resolver qué hacer con la ayuda europea y cómo utilizarla bien utilizada para resolver los temas que teníamos con los sistemas financieros, los sistemas bancarios. Básicamente cajas de ahorro eran el problema. Entonces me dijo, mire usted, no sabe usted, repito casi verbátim lo que me dijo, me dijo, mire, no sabe usted la cantidad de empresas, fondos de inversión, inversores que quieren invertir en España. Hay un gran apetito sobre España. Se considera que España ha ido muy bien. Lo que ahora pasa es una cosa importante, una cosa preocupante en el sistema financiero, pero España ha ido muy bien y hay mucho interés inversor en España. Pero tienen ustedes que crear confianza. Eso es lo más importante. Lo más importante es que los inversores, los fondos de inversión, los analistas, las agencias de rating, todos los que tienen algo que decir y algo de peso que decir en el mercado de capitales, vean que ustedes van en serio, van a tomar medidas eficaces, van a usar bien la financiación europea y van a colocar en dos años su sistema financiero en una situación operativa, que dé seguridad a los inversores. Esto es lo más importante. Adiós, buenos días. Y se marchó. Así fue la entrevista. No tan brusca, pero en fin, lo he resumido. Entonces, yo creo que desde el punto de vista económico, y esto que estoy diciendo ahora para Cataluña también vale para España, para el conjunto de España, por supuesto, lo más importante es generar confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay nada. Este es el resumen que yo quería transmitir. A mí me parece que realmente esto es lo esencial. Y desgraciadamente, a mí me parece que no solo en Cataluña, también en el conjunto de España, no se está haciendo todo lo necesario para recuperar la confianza y para generar confianza. Y insisto, si no hay confianza, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay nada. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.